Este es un tema central. Si de por sí los paquetes económicos siempre son serios, ante una crisis como la que estamos viviendo, se vuelve un asunto de seguridad nacional. Y con esto cerraría mi primera participación. Muy claro, muy puntual. Voy a agradecerle, Héctor. Al contrario. Vamos a nuestra senadora. Gracias, presidente. Ahora sabemos la palabra Mariana Campos, quien es licenciada en Economía, maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Cárdenas, Melón. Se ha desempeñado como consultora asociada en el Grupo de Economistas de Asociados CEA y como coordinadora de proyectos de investigación en la Fundación IDEA. Tiene una amplia trayectoria como consultora en el diseño y evaluación de programas y políticas públicas, entre los que destacan diversas evaluaciones de programas federales en el marco del sistema de evaluación de desempeño del gobierno federal. Actualmente se desempeña como coordinadora del programa de gastos públicos de rendición de cuentas de México, Evaluó. Adelante, Mariana. Muy buenas tardes a todos. Agradezco muchísimo esta invitación. Me parece que el Poder Legislativo tiene que estar mucho más presente en las discusiones que tenemos en torno a los efectos económicos que está dejando la COVID en México. Y por eso celebro que nos podamos reunir hoy y me mantengo siempre a sus órdenes para poder discutir estos temas. A mí me gustaría comentar un aspecto que me parece fundamental para entender mejor las opciones que tenemos a la mano para poder contener o de alguna manera controlar estos efectos devastadores de COVID en la economía. Me gustaría comenzar recordando que hemos perdido a junio, digamos en los primeros seis meses del año, un millón ciento trece mil empleos formales. Es un dato devastador y creo que no tenemos que discutir mucho el calibre de lo que estamos enfrentando. Sabemos que es posiblemente una crisis que no tenga precedentes en noventa años. Asimismo, hay estimaciones sobre la pobreza que puede recrudecerse en México, ya de por sí un problema totalmente persistente y crónico. Pues podríamos estar sumando a las filas de la pobreza a entre diez, doce millones de personas por lo menos. Entonces, creo que hemos visto una respuesta tímida del gobierno hasta el momento, incluyendo al poder legislativo. Me parece que hemos dado pasos muy lentos y muy tímidos. La inversión que el gobierno ha puesto hasta el momento, haciendo un gran esfuerzo ronda en alrededor de un punto del PIB. Mientras tenemos economías en Asia, que bueno, han invertido casi 20 puntos del PIB, como Singapur o Alemania, que anda alrededor de un 10 por ciento del PIB. Entonces, sí, México creo que destaca en los países del mundo con una respuesta bastante tímida. Pero no solo por el monto de los recursos, sino también con el, digamos, la combinación de medidas con las cuales se ha intervenido. Se ha intervenido, sobre todo, ampliando la liquidez de la economía con una oferta de créditos. Y ha faltado una variedad, no porque esta intervención sea equivocada. Yo creo que está bien. Yo creo que el crédito vemos que es una medida muy popular entre los países para contener en este momento los efectos que trae en la liquidez esta caída en la actividad económica. Pero no es la única medida que un gobierno tendría que estar implementando. Y eso lo vemos en lo que ha documentado el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Y encontramos que una de las medidas más importantes que está ausente aquí es el apoyo al empleo, que puede ser visto desde dos puntos de vista. Para prevenir el desempleo y para apoyar a aquellas personas que se encuentran desempleadas. Entonces, veo una ausencia de acciones por parte del gobierno en este sentido. Y creo que ahí es donde está haciendo falta muchísimo la presencia del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Es claro que alrededor de 60 países de distintos niveles de ingreso están actuando en este frente. No dejo de mencionar que los paquetes para apoyar el empleo o desempleo, dependiendo si es preventivo o correctivo, incluyen también cambios en la legislación laboral para permitir que las empresas puedan negociar con sus empleados bajo condiciones, desde luego dignas, pero para evitar el desempleo, porque si no adecuamos nuestra regulación, y eso es enteramente materia del Poder Legislativo, podemos ocasionar que este desempleo se siga agudizando o se siga manteniendo en lo que resta del año. Y no sabemos si incluso en la primera mitad del próximo año. Los países más avanzados del mundo, Australia, Dinamarca, Nueva Zelanda, son países que ya se encuentran regulando su legislación laboral. Y creo que si nosotros dejamos una legislación inflexible, podemos no ayudar al empleo. Que es, yo creo, quizás la emergencia número uno, es la hemorragia que estamos viviendo actualmente. Entonces, sí creo que el Poder Legislativo tiene que hacerse mucho más presente y que estas discusiones sobre qué hacer o no en estas reformas laborales tiene que tener un papel prioritario el Senado y el Legislativo. Ahora, creo que ha habido de alguna manera una narrativa que ha justificado esta, digamos, una intervención hasta cierto punto tímida del gobierno, que lo ha mencionado muy bien Héctor, tenemos un espacio fiscal muy disminuido. Esto nos toma en una situación mucho más precaria financieramente hablando que lo que fue la crisis de 2009, porque pues ya tenemos un balance primario negativo. Bueno, que ha sido negativo en la mayoría de los últimos años. Tenemos ya un mayor endeudamiento en relación al PIB. Traemos una pérdida importante en los ingresos petroleros. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional no nos ha clasificado como uno de los países en una situación crítica en cuanto a su espacio fiscal. Yo les recomendaría revisar algunos de los documentos. No estamos, digamos, desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional, en una posición intermedia. Ni tenemos un gran espacio como otros países, pero hay países que están en una peor circunstancia. Entonces, en ese sentido, sí creo que podríamos considerar en este país, el gobierno podría considerar un endeudamiento específico para intervenir en estas materias de entre dos y tres puntos y medio del PIB, quizás hasta cuatro. Ahora, esto implicaría un compromiso de generar un plan fiscal. Es decir, no podemos endeudarnos de manera irresponsable. Por lo cual, tendríamos que endeudarnos para intervenir con políticas fiscales, con políticas de apoyo al empleo, pero vislumbrar un siguiente momento en donde podamos discutir una reforma fiscal para pagar ese endeudamiento y para también aprovechar a remediar varios de nuestras deficiencias fiscales. Mencionaba Héctor el problema de las pensiones, pero también tenemos el problema de Pemex, que lo hemos estado rescatando desde hace muchos años. Y esto implicaría que tuviéramos un pacto entre el gobierno y las empresas. Entonces, me parece que ahí sería importantísimo el papel que puede hacer el legislativo en generar un instrumento, una especie de pacto, de plan, de programa concertado para poder jalar el financiamiento adecuado para las intervenciones públicas. Y por último, se daría con un argumento muy importante. El costo de este desastre económico no lo vamos a evadir. Es decir, lo vamos a tener que enfrentar tarde o temprano. Y me parece que entre más temprano será mejor. Con la pobreza que se va a producir en el país, fiscalmente hablando, no podemos eludirlo. Entonces, ¿qué mejor que prevenirla a tener que pagarla posteriormente? Evitemos que más familias caigan en pobreza, deshaciéndose de sus activos. Incluso a veces esto implicaría en las familias que los miembros más jóvenes dejaran de estudiar y prepararse. Y esto podría incurrir en una pobreza más crónica, más difícil de remediar y más cara para el Estado mexicano y los contribuyentes. Entonces, creo que no es una cuestión de que vamos a poder evitar el costo fiscal, que esto ya implica, sino es escoger la manera más pronta y expedita para precisamente que este costo sea lo más reducido posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Bueno, por favor, le vención a Ángel García Lascurain, maestro en Economía y Negocios por la Universidad Anáhuac. Cuenta con más de 30 años de experiencia profesional, ha ocupado puestos de alta dirección en Banamex y en el sector de las telecomunicaciones. También ha sido consultor asociado del Instituto Nacional de Administración Pública. Actualmente es presidente del Comité Directivo Nacional del IMEF, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Adelante, maestro Lascurain. Gracias, senador. Muy buenas tardes a todos. Agradezco a la Comisión de Economía del Senado por la invitación a tan importante foro. Tengo unas láminas que quisiera compartir con ustedes que incluyen tanto las propuestas del IMEF como algunos datos e información de contexto para dichas propuestas y que me parece serán útiles también para la conversación que tengamos posteriormente. Van a proyectar ahí. Bien, a manera de contexto, recordar la siguiente, por favor. Gracias, señor. Adelante. Recordar, en México tenemos, a lo largo de las últimas tres décadas, hemos mantenido un crecimiento positivo, sostenido alrededor del 2.3% del propio interno bruto, incluyendo las crisis del 95 y la crisis del 2000. Y este crecimiento sostenido a lo largo de casi tres décadas se ha dado en un contexto de precios. Adelante. Sin embargo, el crecimiento, los beneficios del crecimiento han tenido un impacto desigual en México. El índice de desarrollo humano como una forma de varias que puede haber de medir el avance en la calidad de vida, la calidad del desarrollo, ha sido muy dispar en diferentes regiones del país. Tenemos municipios, regiones del país donde el desarrollo ha sido a niveles casi de primer mundo, pero tenemos también regiones muy atrasadas, lo que muestra la disparidad en la distribución de los frutos de ese crecimiento. Adelante. Otro elemento también, el crecimiento no ha sido suficiente para combatir la pobreza o reducir a los niveles que todos quisiéramos. Continuamos teniendo una proporción de la población demasiado elevada con niveles de pobreza, con carencias en diferentes temas básicos de bienestar que son inaceptables para México. Adelante. Ahora, ¿cuál es el contexto? Habiendo dicho lo anterior, ¿cuál es el contexto? Y me parece importante también hacer una revisión de estos puntos previo a la pandemia, ¿cuál era el contexto que ya teníamos en la economía nacional? A partir del cambio de gobierno, en diciembre de 2018, teníamos ya una sólida estabilidad macroeconómica que se prestejó a lo largo del año pasado, finanzas públicas en equilibrio en términos generales, un nivel manejable de endeudamiento y estabilidad de precios. Ya venimos desde el año pasado con un crecimiento marginalmente negativo en 2019, principalmente por la caída en la inversión, por el deterioro en las expectativas de inversión y el enfriamiento en las relaciones entre el sector privado y el sector público, y también una severa reducción del gasto ante compromisos sociales y proyectos de infraestructura por el sector público, por el gobierno federal. Adelante. En esta gráfica les muestro los componentes del lado de la demanda agregada, solamente para destacar la importancia de la inversión privada y del consumo para efectos de la recuperación que puede venir más adelante. Estos son los componentes de la demanda agregada y la contribución que van dando al crecimiento económico a lo largo de los años. Pueden ver la zona en la guía, es la contribución de la inversión, y la zona azul es la contribución del consumo privado. Se ve a lo largo del tiempo, la zona gris, perdón, del consumo privado. Se ve a lo largo de los años la relevancia de ambos factores para efectos del crecimiento económico y de ahí la necesidad de implementar medidas urgentes de corto plazo para apuntalar ambos como motores del crecimiento hacia adelante y de la recuperación. Siguiente, por favor. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia? Ustedes lo conocen, ha sido un impacto muy profundo, muy severo. El indicador general de actividad económica, el IGAE, que publica el INEGI, cayó 20% en abril, que es una aproximación a lo que podrían ser los datos del Producto Interno Bruto. El consumo privado se desplomó 22% también en abril respecto al nivel que teníamos el año pasado. Siguiente. La actividad industrial cayó casi 30% y la inversión fija bruta, que ya viene deteriorándose desde el año pasado, tuvo una caída mucho más pronunciada también en abril, cayendo 37% respecto al nivel que tenía en 2019. Adelante. Viendo hacia adelante, les muestro indicadores de expectativas empresariales vinculándolos con la caída de la inversión que mencionaba antes. Del lado izquierdo tenemos dos indicadores que producimos en el IMF. Estos son indicadores de difusión que le llamamos, encuestamos a una muestra de empresas a nivel nacional, les hacemos una serie de preguntas cualitativas, preguntamos si están renovando inventarios, si están contratando personal, etc. Y pueden ver que ambos llevan varios meses del lado derecho de la gráfica, con una tendencia a la baja y se encuentran debajo de los 50 puntos que implica contracción económica. Si bien hemos visto una recuperación en las últimas semanas de este indicador, continúa en la zona de contracción económica. Y del lado derecho, vemos la encuesta de opinión empresarial del INEGI, también con las expectativas hacia adelante. Ellos encuestan a empresas, a líderes empresariales en el sector de la construcción, manufactura, etc. Pero en general la tendencia es a la reducción. El impacto en el empleo, ya Mariano lo mencionaba, los trabajadores registrados en el Seguro Social, poco más de un millón, cien mil plazas de trabajo, entre más y menos se han perdido. Pero es importante considerar que esto solamente son empleos. La población económicamente activa de México, con datos al cierre de marzo, era de aproximadamente 57.4 millones de personas. Y con la encuesta telefónica realizada por el INEGI, con datos hacia el mes de abril, vemos que la población económica activa tuvo una reducción de 12 millones de personas. Las 12 millones de personas están siendo consideradas como población no económicamente activa, lo que significa que no están buscando activamente un trabajo. Sin embargo, buena parte de ellos se encuentran disponibles para trabajar, pero no han hecho una búsqueda activa, que se explicaría principalmente por el distanciamiento social y la pandemia, o están asumiendo trabajos menos remunerados o trabajos de tiempo parcial, con lo cual estamos viendo, además de la caída en el empleo, una recomposición profunda en la estructura del mercado laboral producto de la crisis. Hacia adelante. Siguiente. En términos de finanzas públicas y también como viendo las finanzas públicas como motor del crecimiento y de la recuperación, ya vimos en el mes de mayo un impacto importante en los ingresos tributarios, los cuales representan dos terceras partes de los ingresos totales del sector público. Cayeron 15 por ciento y, como decía, representan 68 por ciento del ingreso total gubernamental. O se está reduciendo también el margen de maniobra para apuntalar el crecimiento de la recuperación por el lado del gasto público. Siguiente. Adelante. Ahora, un tema que nos preocupa en el IMEF es que vemos una deficiencia estructural en las finanzas públicas para efectos de apuntalar la recuperación no solo de corto plazo, sino en el mediano plazo. Por un lado, la caída en la inversión y en las expectativas de inversión hacia adelante, como veíamos, y del consumo producto del mayor desempleo y de la caída en el poder adquisitivo de los trabajadores, va a tener un impacto sobre la capacidad recaudatoria del gobierno federal, que será profundo y probablemente será duradero. Por otro lado, el mercado internacional difícilmente va a repuntar ante las condiciones de recesión y la sobreoferta que estamos viendo actualmente. El financiamiento del gasto público lo hemos visto también apoyado por elementos que son de una sola vez, la utilización del fondo de estabilización de ingresos presupuestarios, recursos de fideicomisos, por la recaudación atrasada de grandes contribuyentes, contribuyentes que ayudan a la estabilidad de las finanzas públicas, pero son acciones de una sola vez que difícilmente tendrían continuidad en el mediano plazo. Por otro lado, vemos que la reducción de gastos también tiene un límite, va a comenzar a afectar la viabilidad operativa en diferentes áreas del gobierno. Tenemos también presente una política de no deudamiento y los compromisos de gasto social y proyectos de inversión pues también reducen el margen de maniobra en términos de alternativas para apuntar al crecimiento. Adelante, por favor. Viendo también las medidas contracíclicas que se han implementado en México, esto me refiero a medidas directas, contundentes, para apoyar la liquidez de las empresas, de forma tal que principalmente las pequeñas y medianas sobrevivan a la crisis y se protejan las fuentes de empleo comparado con otros países, como producto del tiempo bruto. Estos son datos del Fondo Monetario Internacional. Vemos casos como Italia, que lleva más del 35% del Fondo Interno Bruto. Alemania. En países de América Latina como que tienen medidas contundentes y que han tenido el impacto que ya mencionaba yo sobre las fuentes de empleo, como vimos en láminas anteriores. Adelante. Siguiente, por favor. En el IMEF estamos estimando, dado todo lo entendido, que la economía tendrá un decrecimiento de aproximadamente 9.5% para el aumento en su conjunto y la pérdida de empleos formales será de alrededor de 1.2 millones, no considerando la población económica en mente activa total, como mencioné antes, solamente la parte de trabajadores registrados ante el IMSS, de acuerdo a nuestra estimación con información que tenemos disponible hoy, sería de alrededor de 1.2 millones, con una caída de 9.5% en el Fondo Interno Bruto. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principales riesgos? Resumiendo, ¿qué vemos para la recuperación? Primero, la deficiencia estructural en finanzas públicas que ya mencioné, la falta de condiciones propicias para la inversión que continúan presentes, el distanciamiento entre el sector privado y el gobierno federal, el consumo deprimido ante el cierre de empresas y el desempleo, la continuidad del riesgo de salud, la epidemia no se ha controlado, seguimos viendo la cantidad de contagios y de fallecimientos día a día, la falta de medidas contracíclicas suficientes, la inseguridad y la violencia, el proceso electoral en Estados Unidos a nivel internacional y también el ambiente político electoral que se podrá generar internamente en los próximos meses para el 2021. Siguiente, por favor. Los elementos positivos, la entrada en vigor del Tratado Libre Comercio y la inversión que yo pueda generar en proyectos vinculados con cadenas propiedades internacionales, las oportunidades comerciales que tengamos de la guerra comercial en Estados Unidos-China, continúa habiendo hasta el momento un marco macroeconómico sólido, la reanudación para la actividad de anticipos del gasto público, entre otros proyectos específicos de infraestructura que también van a apuntalar el empleo y la recuperación de algunas regiones del país. Siguiente, por favor. En este contexto, en el IMEG tenemos diferentes propuestas que voy a resumir brevemente. Las hemos presentado ya con anterioridad en lo que hemos llamado el Acuerdo por el Bienestar, en el cual hacemos una serie de propuestas tanto para el gobierno federal como por el lado del sector privado y la sociedad en general. Primero, las medidas que vayan encaminadas a la protección del empleo en tanto se reactive el consumo y el crecimiento global. En este contexto de severa recesión que estamos viviendo, la reasignación de recursos, al menos de forma temporal, de proyectos de infraestructura hacia la atención del sector salud y el apoyo económico a la liquidez de las empresas y la protección de las fuentes de empleo, nos parece que es esencial y crítico llevarlo a cabo lo antes posible. Adelante. Vemos también importante que hay un mensaje coordinado entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en torno al tipo de políticas o iniciativas que se van a llevar a cabo. Nos parece que se requiere de una mayor certidumbre respecto al rumbo futuro de políticas públicas y de las iniciativas de ley para contribuir a ese ambiente de mayor estabilidad, mayor certidumbre que se necesita para impulsar la inversión. Y también pensamos que se requiere de una reforma fiscal. Habrá que discutir en qué forma se da, cómo se da, cuáles son los elementos en más detalle, pero dada la debilidad estructural de las finanzas públicas en los requerimientos de recursos para financiar el desarrollo, nos parece que es imperativo impulsar una reforma fiscal y esta reforma tendría que tener elementos que permitan incentivar la inversión y las fuentes de empleo y aumentar la base grabada. Por supuesto, todo lo anterior en un marco de preservación del Estado de Derecho y de respeto a los contratos. Promover también para la generación de liquidez también la participación de la banca de desarrollo y la provisión de esta liquidez. Ya está ocurriendo, incentivarlo, seguirlo promoviendo y disminuir el costo y expandir el programa de garantías a pymes sería una acción adicional positiva en las circunstancias actuales. Próxima, por favor. Por el lado de las empresas, compromisos, proteger el empleo, no instrumentar incrementos de precios coyunturales, evitar el desabasto, obviamente proteger la salud de los empleados, desarrollar planes de continuidad operativa y desarrollar estrategias de impacto positivo en las comunidades. Nos parece que las empresas pueden también ser un agente de cambio social, como voy a mencionar en las siguientes láminas. Siguiente, por favor. Pensamos también que es importante que se considera cuál debe ser el nuevo modelo de desarrollo para México en el mediano plazo. Los frutos del crecimiento, como veíamos, no han sido distribuidos de manera equitativa y seguimos enfrentando niveles de progreso y desigualdad que son inaceptables. Pero también pensamos que sin crecimiento económico sostenido, no será factible atender las causas a fondo de la desigualdad. Es necesario impulsar modelos alternativos de desarrollo que promuevan el crecimiento económico, pero con responsabilidad social. En estos nuevos modelos, un componente central debe ser la inversión privada, tanto gubernamental como privada. Sin embargo, en el contexto actual, no hay espacio presupuestario para impulsar el crecimiento que México requiere con la inversión gubernamental. Por lo tanto, la construcción de un nuevo modelo de desarrollo que se basa en los principios del libre mercado, fortalecidos por una actividad empresarial, pero que sea socialmente responsable, operando bajo un marco regulatorio y gubernamental fortalecidos, desde nuestra óptica, representa el mejor camino para impulsar una economía incluyente en México. Siguiente. Hemos visto, esta no es una situación, ustedes lo saben, privativa de México, el impacto del crecimiento sobre la desigualdad o la ausencia de un impacto suficiente se ha dado a nivel internacional. Y estamos viendo que hay una discusión, hay una conversación sobre tres modelos alternativos de desarrollo principalmente. El capitalismo tradicional de accionistas que promueve el crecimiento, pero no contribuye a reducir la desigualdad. El capitalismo de Estado, donde interviene más el gobierno federal, pero pensamos que eventualmente desincentiva la inversión y el crecimiento. Pero hay un tercer modelo alternativo que se le ha llamado capitalismo de partes interesadas, donde las empresas apuntan a la inversión y el crecimiento, pero se fortalece su contribución social. Se le ha llamado capitalismo social, se le está llamando capitalismo progresivo, capitalismo consciente, entre otros títulos o objetivos que se le ha dado. Y a grandes rasgos, todas estas propuestas, que me parece debemos leerlas, estudiarlas y definir un modelo propio para México, tienen los siguientes elementos en común. Parten de la necesidad de tener un nuevo contrato social, donde haya mayor balance entre intereses individuales y colectivos. Me refiero a acciones de protección social, como ingreso básico universal, seguro de desempleo, entre otras. La preservación del Estado de Derecho, por supuesto fundamental en cualquier escenario. Siguiente, por favor. Propósito, este propósito mayor de la empresa, donde el rendimiento se mida no solo por el lado financiero, sino también en base al cumplimiento de objetivos ambientales y sociales de la empresa. Equilibrio entre poderes y democracia efectiva. Pleno empleo a través de la articulación de políticas fiscales y monetarias. Mayor productividad, educación de calidad, innovación y mercados más regulados y competencia efectiva. Siguiente. Este es un análisis más detallado. No lo presento hoy, pero se los hicimos llegar en un documento más específico. Incluye propuestas concretas en 15 temas, no solo de política pública, sino al interior también de la gestión empresarial. que van desde temas fiscales, temas de emprendimiento, de finanzas, etcétera. Podría ser una base de discusión para analizar este modelo alternativo y una visión de lo que podría ser una base para la recuperación de México hacia adelante. Muchas gracias. Me excedí un poco más del tiempo, pero les agradezco por su atención y que os ordenen. Gracias. A continuación le consejo el uso de la palabra al senador Martí Batres, quien es licenciado en Derecho por la Escuela Superior de Leyes y Negocios. Ha sido diputado federal local en diversas ocasiones y también ha sido secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal. Actualmente se desempeña como senador de la República de la 64ta Legislatura. Adelante, senador Martí. Muchas gracias. Sí me escuchas, ¿verdad, Verónica? Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, quiero saludar a todos y a todos y partir de lo siguiente. Hasta antes del inicio de esta crisis derivada de la pandemia del coronavirus, teníamos, entre otros factores positivos, como una base económica-social, dos aspectos importantes. Uno, una estabilidad macroeconómica en términos generales, especialmente en indicadores como la inflación, también en indicadores relacionados con la disciplina fiscal, indicadores relacionados con el endeudamiento, entre otros, y además el inicio de una disminución de las tasas de interés. Por otro lado, también, entre otros elementos positivos, para finales del 2019, contábamos asimismo una disminución de la pobreza laboral, por otra parte, con los mayores aumentos al salario en términos de salario mínimo, en 40 años, en salario general, en 20 años, por lo menos, de igual forma, aumento de los ingresos del quintil más pobre de la población. Entonces, estos elementos, digamos, constituían algunos de los, de las bases positivas con las que contábamos hacia el final del año 2019. La pandemia del coronavirus ha provocado un conjunto de elementos negativos en el mundo entero y también impacta negativamente a nuestro país. Los impactos son muy desiguales dependiendo de los instrumentos con los que cuenta cada país, de las, de los tamaños de su economía y de las políticas para enfrentarlos. Sin embargo, la crisis ha pegado fuerte en el mundo y también en México. Hay consecuencias diversas como el desempleo, es el que aquí se han dado varios datos y también consecuencias en el empobrecimiento de una parte de la población. Eso quiere decir que algunos de los logros que se venían obteniendo podrían quedar relativizados por los impactos de la crisis económico-social derivada del coronavirus. Ahora bien, por otro lado, desde el gobierno de la República se ha enfrentado esta crisis económico-social con diversas medidas. Anoto aquí por lo menos ocho puntos entre otros. Uno, el incremento de las transferencias económicas para diversos sectores sociales en situación de vulnerabilidad. Aquí se ha incrementado no solo el universo general sino también de manera emergente los montos para diversos sectores de la población. en situación de vulnerabilidad social. En segundo lugar, haciendo una atención particular a las microempresas, especialmente aquellas microempresas de las que dependen entre cinco y diez trabajadores, por lo menos un millón cuatrocientos mil empresas aproximadamente se han visto beneficiadas por estas medidas del gobierno. En tercer lugar, el impulso de la puesta en marcha lo más pronto posible del Tratado México-Estados Unidos-Canadá con leyes secundarias y otras medidas de política pública. En cuarto lugar, el aliento a lo que se llama nueva normalidad a efecto de que la economía empiece a funcionar nuevamente. En quinto lugar, la liberación de recursos con los que ya se cuentan en el aparato estatal, especialmente el tema de los fideicomisos. en quinto lugar, perdón, en quinto lugar, en sexto lugar, la recuperación de adeudos fiscales. Pero aquí no se trata solo de una recuperación que tenga que ver con recursos fiscales que se pagan por una sola vez, sino también la normalización en el pago de los compromisos fiscales para tener tasas efectivas, pues, grandes consorcios económicos que deberían pagar tasas del 30%, pues, en realidad pagaban tasas de aproximadamente el 10% por las diversas facilidades fiscales. Entonces, esta normalización nos puede traer recursos no solo pagados por una sola vez, sino de manera más permanente. En séptimo lugar, tenemos los proyectos de inversión pública de alto impacto, pues, son cuatro proyectos fundamentalmente en el centro y sur del país, que, por cierto, el sur del país es la zona con menor desarrollo. Y, en octavo lugar, tenemos las políticas de austeridad que buscan encaminar los recursos, canalizar los recursos hacia la inversión social y productiva de manera extraordinaria a lo largo de este lado. Ahora bien, y sin embargo, contamos por otra parte, diría en el siguiente apartado, con algunos límites importantes. uno de esos límites es el endeudamiento crónico que tiene nuestro país. Es difícil aportar a una política de endeudamiento externo o endeudamiento interno con la herencia que tenemos. El margen es muy restringido y podría ocasionar problemas de carácter permanente. También, por otro lado, tenemos otro problema estructural muy fuerte, que es la baja recaudación que existe en México. Estamos hablando de una recaudación del 16%, más o menos, 16, 17% del Producto Interno Bruto. Si comparamos con los países de la OCDE, es un promedio del 34% del Producto Interno Bruto. Y si comparamos con los países de la Península Escandinava, andan rozando el 50% del Producto Interno Bruto. Entonces, nuestra recaudación estructural histórica es muy baja. No obstante, frente a esta situación se han presentado también alternativas. Básicamente, podríamos agruparlas en cuatro terrenos. Uno, las propuestas, aquí me refiero a alternativas planteadas en el ámbito legislativo, la construcción de fondos emergentes. En segundo lugar, la propuesta de apoyos sociales emergentes extraordinarios por única vez. Luego, en tercer lugar, la idea del seguro de desempleo. Y en cuarto lugar, el planteamiento de un ingreso básico universal. Son algunos de los planteamientos que se han dado. Yo diría, por otro lado y por último, que vamos a tener seguramente algunos debates y discusiones al respecto. En lo particular, no creo que plantear una mayor flexibilización del empleo pueda ser una buena herramienta. Ya tuvimos una reforma flexibilizadora del empleo en el año 2012 y no produjo los beneficios económicos que se esperaban o fueron muy tímidos y en cambio sí produjo un mayor abaratamiento de la fuerza de trabajo. Entonces, esto podría dar condiciones de pobreza y evidentemente no es lo que se pretende. Creo que, por otro lado, también el planteamiento de una reforma fiscal para aumentar impuestos puede llevar un mensaje contradictorio porque, por un lado, aunque se busque una recaudación mayor, puede producir un efecto de inhibición, de contracción, de un efecto recesivo, un planteamiento de este tipo en este momento. Entonces, son dos medidas que se han planteado en este debate que yo considero pueden ser muy polémicas. Por último, creo que, en efecto, la crisis que estamos viviendo debe ser aprovechada para tomar medidas de largo plazo. Entre otras, me parece que tenemos una oportunidad para regularizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y sin aumentar las tasas impositivas y ampliar la base grabable. Me parece también que tenemos una oportunidad para generar derechos sociales que sean duraderos, es decir, no medidas sociales emergentes solamente, sino decisiones de política social que permanezcan como derechos. Y, por otro lado, también creo que es una gran oportunidad para ampliar la infraestructura hospitalaria, la infraestructura de salud pública en general. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, senador. Vamos a finalizar con esta ronda de introducción. Ahora tendrá el uso de la palabra Ricardo Pasco, quien es doctor en Economía Internacional de la London School of Economics, quien es licenciado en Filosofía, es maestro en Sociología y quien fue diputado federal en la 53 legislatura del Congreso de la Unión. También fue nuestro embajador de México en Cuba y exdelegado de la Alcaldía Benito Juárez. Actualmente es un analista político para el periódico Excelsior y se desempeña como profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, Ricardo, bienvenido. Muchas gracias. Agradezco al Senado la invitación a este foro que nos pregunta ¿qué hacer para enfrentar la crisis económica causada por la pandemia desde la óptica del Senado? Trataré de llegar al punto que me parece importante que es ¿qué es lo que puede hacer el Senado? Desde mi punto de vista la crisis económica tiene varios orígenes. Desde las políticas públicas que debilitaron al sistema económico previo al advenimiento de la pandemia aunado a los impactos causados por la pandemia misma y las decisiones gubernamentales para enfrentar los retos que la violenta recesión nos va a imponer. México es una economía de mercado. La firma del T-MEC y su entrada en vigor hace 21 días confirma el hecho. Por lo tanto, México asume los retos, las oportunidades y los costos que esta condición nos significa en cuanto a aplicación del Estado de Derecho, aplicación de las leyes y reglamentos aprobados, normas internacionales y nacionales que son de observancia estricta y ahora incluso las leyes laborales dentro de México. Así que cuando el gobierno canceló el aeropuerto de Texcoco, la reacción de la inversión privada que generó poco más del 80% porque genera más del 80% del PIB del país fue inmediata. La duda, la cautela se impusieron. Los conflictos alrededor del sector energético, ductos, los farm outs, energías limpias y la cancelación de Constellation Brands en Bacuja. Las dudas y la cautela de inversionistas crecieron. Así, llegamos al primer año de gobierno con un crecimiento negativo del 0,03%. El año de 2000, por tanto, empezó con augurios de más crecimiento negativo, además de fuertes cuestionamientos en torno a la viabilidad de Pemex. Por otro lado, crecían las dudas sobre la conveniencia y la racionalidad de la adjudicación de recursos del presupuesto federal. Recortes a áreas sensibles social, sanitaria y académicamente a favor de las mega obras del sexenio cuya racionalidad económica aún no resulta muy convincente. Dos bocas, Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía. Las asignaciones sociales se pueden entender, aunque puede ser cuestionable su falta de reglas de operación y, por tanto, la imposibilidad de su fiscalización adecuada. La falta de transparencia y la escasa rendición de cuentas se han hecho patentes. todo esto para decir que el arranque económico del 2020 se daba en un contexto de dudas razonables acerca del futuro económico del país. La situación económica a principios de 2020 se apreciaba difícil y lleno de retos, pero existía la justificada esperanza de que algunos factores fundamentales pudieran corregirse y así evitar una situación de mayor deterioro. De repente llegó la pandemia y la economía nacional junto con la global se cerró. Las cadenas de suministro, producción y distribución de nuestra economía se detuvieron como respuesta a la cuarentena. Nadie esperaba semejante situación y rápidamente se empezaron a sentir sus impactos. El cierre de millones de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en el país provocó el empleo instantáneo de millones de personas. Los servicios sanitarios empezaron a sufrir desabastos por la demanda de atención a pacientes con COVID mientras la extensión y la amplitud de la pandemia sigue siendo una incógnita. Y en medio de todo, el crimen organizado aprovecha la circunstancia para tratar de extender su control territorial ante un Estado agobiado por tantos factores de crisis. El llamado gubernamental a que las empresas siguieran pagando a sus empleados obviamente no correspondía a la situación de la gran mayoría de las empresas en México. Muy pocas podían seguir sufragando los salarios de sus empleados ante la desaparición total de sus ingresos. Incluso aquellas que pudieron seguir pagando parte de los salarios pedían una respuesta solidaria del gobierno, moratorias fiscales y de cuotas obrero patronales, además del acceso a préstamos con intereses reducidos y a plazos de largos de vencimiento. adicionalmente organizaciones empresariales plantearon la posibilidad de un mecanismo salarial compartido entre gobierno y empresas para mantener la planta laboral con ingresos para resistir la cuarentena y el paro laboral. También se plantea y debe estudiarse seriamente la propuesta del ingreso básico universal. Hay que señalar que la respuesta del gobierno sobre estos planteamientos ha sido de silencio absoluto. Cepal e Inegi han recopilado información estadística que reseña la profundidad y alcance del deterioro económico y social derivado de la pandemia. Cepal habla de 500 mil empresas, medio millón de empresas que desaparecerán mediante permanentemente e Inegi adierte de 12 millones de desempleados, un millón del sector informal y 11 informales. Adierte en el incremento del número de pobres en casi 8 millones y en extrema pobreza en 6 millones de personas. En pocas palabras, México enfrenta una situación nunca a vista antes, además de no poder contar con la economía estadounidense como un recurso de recuperación en última instancia. La caída prevista del PIB en 9% o más en este año abre la puerta a una severa recesión macroeconómica. De llegar a consumarse, pudiera entonces resultar acertado el pronóstico de Panamek de que el PIB volverá a alcanzar hasta el año 2025 el nivel donde se ubicaba en diciembre del 18. Es decir, estamos hablando de un sexeño perdido económica y socialmente. El reto es evitar llegar a esa recesión macroeconómica. Esa recesión se definirá por una recuperación económica lenta, prolongada y sufrida, generando una mayor desigualdad social en su camino. El Estado debe aceptar replantear el conjunto de sus políticas para adaptarse a las nuevas condiciones de la realidad. Un Estado que no se adapta a la realidad es uno condenado al fracaso. Para salir airosamente de esta amenaza es necesario aceptar que el rumbo y la propuesta económica de este sexeño quedó anulada con la pandemia y debe replantearse. Tanto las mega obras como algunos de los programas asistenciales tendrán que esperar para canalizar esos recursos presupuestales hacia las nuevas prioridades. al rescate de los trabajadores y las empresas. No habrá futuro para el país si no se rescata la mano de obra y las empresas donde laboran. Si todo eso desaparece, el país perderá su viabilidad. No es culpa del gobierno que la pandemia haya llegado a México, pero el diseño de salidas que eviten que eviten una crisis macroeconómica si es responsabilidad del gobierno promover la búsqueda de soluciones con los trabajadores, los empresarios y con actores de la sociedad civil. Es indispensable acordar un pacto entre todos con medidas concretas que eviten profundizar aún más el desastre. El Senado de la República es el instrumento ideal para convocar al necesario diálogo diálogo nacional largamente postergado, juntando a las partes para pactar las medidas indispensables para frenar el descenso a las profundidades de una crisis que tiene el potencial de destruir los sueños y logros de varias generaciones de mexicanas y mexicanos. En vez de obrar conforme a un imperativo ideológico, es tiempo de aplicar los cánones de una racionalidad económica humanista. Cancelar o postergar proyectos que hoy no le producen soluciones concretas al país no es claudicación, sino un acto de racionalidad que atiende la realidad presente. Reorientar el presupuesto para salvar la planta productiva no es repetir el FOAPROA de antaño, sino rescatar a la economía real. Poner al Estado encabezar el cambio de rumbo es un acto de inteligencia, sensibilidad y de cordura para con una nación que está padeciendo carencias graves hoy, pero cuyo sufrimiento será el doble mañana si no se corrige la ruta a seguir. ustedes, senadoras y senadores de la República, tienen una responsabilidad enorme para darle curso a la respuesta que espera el país. La nación les reclama actuar con certeza y rapidez. Queda poco tiempo antes de sucumbir a los efectos desastrosos de la recesión macroeconómica. después pudiera ser demasiado tarde para millones de compatriotas. Es hora de actuar. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestros expositores. Como Comisión de Economía tomaremos en cuenta sus opiniones, sus propuestas, sus ideas. Nuestro interés es escuchar a todas las voces para poder tomar en cuenta en la urgencia de un acuerdo nacional por México. Como legislativo estaremos presentando propuestas tomadas en cuenta también de sus ideas de lo que han compartido el día de hoy en este foro. Nos comprometemos a continuar en comunicación y trabajando en equipo tanto con el gobierno federal, con los gobiernos estatales y locales. Lo que nos reúne aquí el día de hoy a todos nosotros es nuestro amor y compromiso para que a México le vaya bien y todos coincidimos en que esta crisis se debe de atender en tres vías, la de salud, la económica y por supuesto la social. Agradecemos nuevamente su disposición y tiempo para atender este foro. muy buenas tardes. Muchas gracias senadora. Yo quisiera dar una última vuelta de la intervención de cada uno de ustedes de dos minutos, pero tocando los temas, hubo temas en las que hubo coincidencias y hubo temas en donde hay discrepancias. Señalo algunos. Flexibilidad laboral o no flexibilidad laboral. ¿Es bueno o es malo? ¿Reforma fiscal necesaria o perjudicial? ¿Endeudamiento en el caso de México? ¿Conviene o no conviene? Y el acuerdo, yo creo que el acuerdo nacional algunos lo señalaron como un consenso. Más bien yo quisiera ahorita pedirles un punto de vista final de dos minutos y en el mismo orden empezaríamos por Héctor, está por ahí Héctor, Héctor Villarreal Páez, Mariana Campos, Ángel Martí Batres y Ricardo Pascua. Si nos vamos allí, dos minutos, un cierre, un mensaje y retomaremos esto. Quiero decirles que todas las presentaciones estarán subidas a la página de la Comisión de Economía, los textos y las presentaciones PowerPoint. Adelante, Héctor Villarreal Páez. Con mucho gusto, senador. Miren, a ver, espacio fiscal. No hay manera de pensar el país en un mediano y en un largo plazo si no abrimos espacio fiscal. Un poco lo que quisiéramos profundizar es hay que tener mucho cuidado que se entiende por una reforma fiscal. Creo que primero tiene que haber una revisión de los gastos fiscales, es decir, cuáles son los pagos que como estados se están condonando particularmente en el sistema renta antes de pensar en un cambio de tasas. Pero también tiene que haber un control y una priorización de gasto. Doy un ejemplo muy concreto. Podemos hacer esfuerzos draconeanos por abrir espacio fiscal si no resolvemos el problema de pensión particularmente en el sistema de beneficio definido todo lo que se vaya abriendo de espacio fiscal se lo va a comer pensiones y ese tipo y ese tipo de cosas serían intolerables de una frustración enorme para una generación. Segundo, yo insisto, tenemos que gastar más en infraestructura y aquí hay que revisar el rol de los gobiernos subnacionales. No nos salvamos senador de ir a una convención nacional hacendaria pero tiene que ser una convención nacional hacendaria de miras altas revisar las fórmulas y probablemente sí revisar las fórmulas y todos estos cambios que se hicieron entre 2006 y 2009 que a lo mejor son muy cuestionables pero tenemos que replantear cuál va a ser el rol de las entidades federativas y cómo financiar las cosas a las que queramos que se metan. Tercero, insisto, tenemos que abrir una discusión de nuestro sistema de salud, ser muy humildes, ponerlo sobre la mesa sin buscar echarle la culpa a nadie, reconocer que el Insabi trae muchos problemas de diseño de financiamiento y las cosas no van a funcionar así. tenemos que ir a una discusión muy de fondo en temas torales y la fiscalidad va a jugar un rol central en esto. Entonces, ojalá que ocurran con una visión muy de Estado, con instituciones que apoyen y ahora sí que también con un sentido de urgencia. Ahorita, y creo que salió con varios de mis compañeros expositores, el no actuar puede tener efectos dramáticos para nuestro país. Con eso cerraría. Gracias, Héctor. Ahora le concedemos la palabra Mariana. Adelante, Mariana. Listo. Miren, yo no soy laboralista, no me gustaría opinar sobre un tema en el que no soy especialista, pero soy economista y entiendo, por supuesto, de los temas económicos alrededor del aspecto laboral. Mi sugerencia sería que revisar lo que están haciendo estos países desarrollados, que ya les mencioné algunos, Australia, Dinamarca, Nueva Zelanda, creo que por ahí está Austria, sí han tendido hacia la flexibilización, pero yo creo que si esta se llega a dar, tendría que ser regulando muy bien que bajo un escenario de emergencia. ¿Me explico? O sea, no de manera regular, sino en una situación extraordinaria como la que estamos viviendo. Yo creo que esta experiencia nos permite saber la cantidad de problemas que podemos vivir en una circunstancia como esta, que no es nueva porque ya la vivimos en menor medida, pero también vivimos algo de esto en 2009. Entonces, no es que no nos vaya a volver a suceder, tenemos que tener previsto una regulación, qué hacer. En ese sentido, me parece importante comentarles que la Constitución le da al poder legislativo la facultad de poder definir un estado de emergencia. Entonces, creo que viene muy a la medida de las facultades que tiene el Senado de la República. Es una facultad constitucional. Esto ya lo vimos en un foro en Cámara de Diputados hace algunos meses, me parece que fue en abril, y ahí incluso se vertió la propuesta de generar un Consejo de Emergencia Económica. Y creo que con un Consejo así, en donde se sienten los mejores laboralistas del sector académico, del sector de consultoría que trabaja con el sector privado y de aquellos que hacen política pública y el gobierno, podría yo creo que generarse un muy buen trabajo. ¿Por qué? Porque esto no va a durar poco. De aquí a que tengamos la vacuna, el antiviral, aprobados, distribuidos, ya con las defensas altas en los seres humanos, le cuelga. ¿Sí? Y lo que necesitamos es controlar este desempleo y la pérdida de las empresas solventes. no se trata no se trata de apoyar de apoyar insolventes, que de eso fue lo que pasó en Fobaproa y ese es el reclamo que viene de esa época. En este caso se trata de empresas que han actuado pagando sus impuestos, que tenían un estado de solvencia previo a la pandemia. Muy importante diferencia. Ok, bueno, con la reforma fiscal, yo nada más añadiría lo que ya dijo Héctor, si hay potencial recaudatorio, yo veo que desde luego hay que revisar este presupuesto de gastos fiscales, ahí viene lo que se deja de recaudar por los tratamientos especiales, la tasa cero, exenciones del IVA, el ISR de personas físicas, me parece que tiene deducciones que son cuestionables desde el punto de vista de la progresividad fiscal, se pueden revisar y yo creo que en conjunto ahí podríamos encontrar hasta dos puntos del producto de potencial recaudatorio, en tenencia y en predial se pueden juntar otros dos puntos. Entonces, si bien nos va, podríamos tener a lo mejor entre tres y cuatro puntos que a lo mejor no pueden venir de un solo momento, pero con un programa fiscal podrían obtenerse eventualmente. Creo que es muy importante lo que dice Héctor, de nada nos sirve tener más ingresos si los vamos a seguir gastando con una inercia poco adecuada. Además del tema de pensiones está el tema de Pemex, que es una bomba de tiempo y que también se podrían llevar los recursos de una reforma fiscal. Para el caso de infraestructura es muy claro, el Foro Económico Mundial lo ha dicho, estamos gastando la mitad de lo que deberíamos en infraestructura, pero tomen en cuenta que de lo que gastamos que es poco, la mitad se va para Pemex. Entonces, realmente lo que estamos invirtiendo en transporte, salud, educación, es verdaderamente paupérrimo para las aspiraciones que hay de un estado de bienestar y de redistribuir la riqueza. Entonces, en ese sentido, habría que pensar como en un punto del producto para resolver el problema, cosa que no está fácil porque es considerable. Nada más de acuerdo en que, a ver, el tema del endeudamiento hay que verlo sin prejuicio. ¿Nos hemos endeudado de manera indebida? Sí, porque nos hemos endeudado para financiar gasto corriente. No es malo endeudarse. Lo que es malo es endeudarse cuando no hay de verdad un programa y no hay un motivo. Entonces, aquí sí lo hay porque me temo que incluso en la relación deuda-PIB, si no controlamos la caída en el PIB que se espera por el FMI en 10%, me temo que a lo mejor un menor endeudamiento va a pesar más, en una economía más chica. Entonces, ojo con eso. No hay que fijarse en el saldo, hay que fijarnos en la relación deuda-PIB porque posiblemente un endeudamiento en este momento es estratégico para incluso no tener una caída tan fuerte, tener más contribuyentes que nutran la reforma esperada. Creo que un pacto o plan me parece que es indispensable porque requerimos certidumbre de qué hace cada parte. La incertidumbre, lo que está generando es que no avancemos en resolver el problema. Entonces, necesitan los actores certidumbre de cuáles van a ser las políticas públicas para que la inversión también no esté tan contenida. Entonces, es elemental y yo incluiría a los estados y a los municipios en este pacto. Tiene que estar toda la sociedad. muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Con el maestro Ángel García Lascurain Valero, por favor, brevemente. Conclusiones. Primero, en materia pensionaria, nosotros reconocemos los beneficios, hay que reconocer los beneficios que ha brindado el SAR y la SAFOREN, pero también vemos la urgencia de una reforma que mejore el sistema. Pensamos que dicha reforma debe darse dentro del marco establecido y de ninguna manera plantear una reversión hacia el sistema anterior. Esta reforma pensionaria debería partir de la creación de un sistema nacional de pensiones que integre todos los esquemas existentes hoy en México y movernos hacia una sola pensión total por mexicano que consiste en el pago de una sola pensión vitalicia para todos los mexicanos independientemente de su situación laboral. En materia fiscal, nosotros valoramos la responsabilidad fiscal pero estamos realmente en una situación de emergencia y en un contexto de severa recesión como el que estamos viendo actualmente. Nos parece que se debería haber una actuación por parte del gobierno federal mucho más contundente en materia de gasto y medidas contracíclicas. Nosotros pensamos que en circunstancias actuales un mayor nivel de endeudamiento o un déficit mayor en circunstancias de emergencia serían bien recibidas por los inversionistas, por las agencias calificadoras en general, aun cuando impliquen temporalmente un déficit a un aumento del endeudamiento si estos recursos se canalizan a salvar la planta productiva, el empleo del país y no a gasto corriente. Y finalmente hacemos nuevamente el voto, coincidimos con varios de los ponentes del día de hoy que se requiere mayor comunicación entre los sectores, un acuerdo intersectorial para promover el bienestar con visión de largo plazo que genere condiciones de confianza y que en el contexto de ese acuerdo se revisen las políticas públicas acordes con la nueva realidad que estamos viviendo. Gracias, senador. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Martí Batres. Muchas gracias, Verónica, Gustavo, y saludos a todos los ponentes. Gracias por acudir a esta convocatoria del Senado. Es importante limitar qué es lo que queremos. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Yo lo centraría en lo siguiente. Es frenar el empobrecimiento y alentar de nueva cuenta el crecimiento. Y las medidas que tomamos van a provocar mayor empobrecimiento pues serán un contrasentido. Entonces, tenemos que cuidar globalmente el conjunto de las medidas para lograr este objetivo que desde mi punto de vista es el objetivo adecuado. No tendría ningún sentido buscar la recuperación económica a costa de una mayor polarización de la desigualdad. Si se va a provocar más desigualdad y generamos aparentemente recuperación económica, nos estaríamos engañando en cuanto a resolver el problema que estamos tratando. por lo tanto, hay un conjunto de elementos que se tienen que valorar. Primero, me parece que al definir que la prioridad es la gente, habría que ver qué cosas se están decidiendo son adecuadas. Por un lado, me parece que en términos de la política social son adecuadas las medidas tomadas porque además de ser medidas de carácter social ayudan a proteger la demanda y alentar el consumo, es decir, tienen consecuencias sociales y tienen consecuencias económicas, protegen consumo popular, alientan consumo popular. Luego, también dentro de estas medidas que se han tomado está el tema de la disciplina fiscal, el tema de la disciplina en la recaudación fiscal. Este es un elemento importante de coyuntura, pero es un elemento importante también de largo plazo. Tenemos una estructura fiscal de simulación, hay tasas fiscales que no se cumplen y quien carga esas responsabilidades fiscales es un sector intermedio de la sociedad, básicamente clases medias y una parte de las clases populares. Entonces, si hay una tasa fiscal en el impuesto sobre la renta del 30%, la paz de las medianas empresas pero no las más poderosas empresas del país, entonces, quien tiene más no está pagando más, no está aportando más, eso es parte de un problema estructural viejo que tenemos y se está combatiendo ahora. Los más poderosos consorcios económicos de este país que son los que podrían aportar más al fisco, no han tenido tasas. en el momento. principal de combatir el empobrecimiento y retomar el crecimiento, esa era su aportación final Ricardo Pasco, si nos ayudas a concluir con un mensaje final de dos minutos, te lo vamos a agradecer Sí, cómo no ¿Me escuchas más? Sí, perdón, Martín finalmente nos había dado un poco el tema de los objetivos de frenar el empobrecimiento retomar el crecimiento y que las grandes empresas paguen como algunos mensajes finales, no sé uno último para terminar y pasarle la palabra a Ricardo Pasco Sí, tengo otras cosas que comentar, Gustavo, y lo digo rápidamente también me parece correcto aprovechar los recursos existentes y la lucha contra la corrupción ahí es una cuestión también fundamental que aquí no se ha mencionado pero lo comento porque ahí puede haber un porcentaje importante podemos hablar de un punto de fin si se realiza de manera efectiva ahora bien creo yo ubico dos contradicciones y hago un planteamiento final me parece que plantea que el gobierno debe aportar más recursos pero al mismo tiempo está planteando que se tienen que perdonar fiscalmente las aportaciones que corresponden tiene una contradicción o sea si se socava la fuente de ingresos es más difícil que pueda haber más egresos y por otro lado también encuentro una contradicción entre plantear más perdón fiscal pero más aumento en los impuestos es decir pues también hay una contradicción ahora finalmente me parece que entre las medidas que pueden ser contraproducentes es más endeudamiento y la disminución de derechos laborales y me parece que las medidas que pueden ayudar son gastar más en infraestructura seguro de desempleo y apoyar a las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales y laborales espero que se me haya escuchado Gustavo se escuchó perfecto y con mucha claridad gracias Martí senador Martí Batres Ricardo Pasco por favor lo que lo que creo que es importante es ubicar la dimensión de la crisis si entendemos que estamos literalmente parados en en el borde de un precipicio creo que tomaríamos en serio y a fondo el reto que tenemos como país porque estar pensando que vamos simplemente a seguir haciendo lo que estábamos haciendo hasta ahora que es básicamente el planteamiento del gobierno federal es simplemente vivir fuera de la realidad la realidad es completamente distinta a lo que se pretendía en el proyecto económico del gobierno y tiene que asumir que se acabó su proyecto ese proyecto económico que tenía se acabó y tenemos que replantear todo absolutamente hay que hacerlo con con una disposición no ideológica sino una disposición a repensar nuevas modalidades para enfrentar una crisis de esta dimensión por ejemplo el tema laboral el tema laboral es donde la gente está pensando en trabajar y nosotros estamos discutiendo si flexibilidad sí o flexibilidad no lo que quiere la gente es trabajar y hay que darle empleos a la gente ese es el reto y después discutamos los otros temas y es lo mismo con las medidas económicas miren el estar metiendo tanto dinero al tren maya a dos bocas y al aeropuerto es una infinita frivolidad del gobierno frente a la nueva realidad esta nueva realidad que exige fondos para salvar la economía real del país no a unas cuantas mega obras salvar a las empresas es la tarea del momento la economía real entonces lo que lo que creo es que lo que tiene que hacer el senado es convocar a las partes a obligarla a las partes especialmente al gobierno que no ha querido dialogar seriamente con el sector empresarial con los sectores de trabajadores y actores de la sociedad civil a rediscutir el futuro del país yo retomo finalmente lo que dice Banamex Banamex dice que este es un sexenio perdido saben lo que eso significa que está perdido el sexenio económica y socialmente y lo que eso significa es que están administrando una tragedia entonces sentémonos a planear y a tomar lo que haya que hacer para salvar la economía real la planta productiva del país en su conjunto entre formales e informales y hay políticas concretas que se pueden aplicar y fiscales que ayudarán a resolver esa situación en el mediano plazo no en el corto plazo en el corto plazo está perdida la situación es una tragedia es una verdadera tragedia lo que estamos viviendo en el país entonces me parece que aquí no cabe la frivolidad ideológica aquí lo que exige la realidad es una racionalidad económica humanista tomando en cuenta la urgencia de salvar la vida de millones de compatriotas es cuanto muchas gracias Ricardo yo quisiera finalmente darles un un mensaje de agradecimiento para mí es fundamental a través del conocimiento la experiencia y las visiones diferentes ir generando un mayor entendimiento del reto que vivimos y este reto se tiene que dividir en el corto en el mediano largo plazo pero sin duda nos compromete a utilizar los mejores recursos que tenemos como sociedad como gobierno como poder legislativo para responsabilizarnos con la ciudadanía con los que más están sufriendo hemos visto datos de cómo se proyecta no sólo la pérdida del tamaño de la economía que es el valor agregado medido en el PIB sino sobre todo la la cara social la pérdida de ingresos de muchas familias de 12 millones de personas de mexicanas y mexicanos que estarán viviendo porque quiero hablar a futuro lo peor está por venir en el argumento en el análisis de varias análisis todavía no estalla todavía no logra igual que el COVID manifestarse en toda la expresión la profundidad de esta crisis la duración de esta crisis las consecuencias de esta crisis que nos hará incluso obligar a repensar institucionalmente nuestro diseño se habla de una revisión del capitalismo como tal ahí escuchamos algunas expresiones de Ángel García Lascurayne en este sentido también las he escuchado en otros foros y el capitalismo salvaje cómo debe atemperarse o también el respeto a la naturaleza cómo tener más responsabilidad ecológica y cómo va a cambiar incluso la forma de trabajo se habla mucho de tendencias que ya venían pero la crisis las va a acelerar como el teletrabajo y el outsourcing y si estos no lo consideramos en la legislación para poder entendernos y adecuarnos a esta nueva realidad estaremos fallando a las personas a los ciudadanos que están esperando del Congreso una mayor respuesta sobre la situación que enfrentaremos juntos yo les agradezco a todos Héctor muchísimas gracias por estas reflexiones vamos a tener un seguimiento este es un seminario de tres días Mariana Ángel Ricardo y Martín muchísimas gracias gracias por su participación el haberle dedicado este espacio al Senado de la República y al diálogo con todos los ciudadanos que tengan todos muy buenas tardes gracias al Congreso gracias al Senado y gracias al canal del Congreso que nos dio la facilidad de transmitir este programa buen día a todos buenas tardes 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 Gracias por ver el video.